Me gustaría que usted nos invitara a ir a una pausa comercial. Así funciona la tele. Y saludando a los jóvenes que nos están viendo. ¿Le parece? Bueno, pues... Todo se mueve en el intercambio. El intercambio es el comercio. En este momento. Entonces, hay que intercambiar. Dicen que cuando uno guarda mucho, ahí se oxida. Y se pudre. Entonces, mejor hay que intercambiar comprando cositas. Pero ojalá no se compren tantas, tantas cosas. Bueno, cómprense. La fe, la esperanza y el amor. Estamos muy comerciales. Chao. En esta escuela nadie te va a recibir con una fiesta mechona. Para ingresar se necesita más que un buen puntaje. Más que entrega. Más que vocación. ¿Acaso no entran los mejores? Y ya te puedes imaginar. ¿Quiénes son los que egresan? Porque si esta escuela fuese para todos, no sería para ti. Postula a la Escuela de Oficiales de Carabineros de Chile. Y conviértete en el oficial que Chile merece. La escuela de Madaluña del país. La escuela de la carra. Agenda Inmobiliaria, sábados y domingos a partir de las 11 de la mañana. Agenda Inmobiliaria, sábados y domingos a partir de las 11 de la mañana. El Gallinero, donde los músicos del Bío Bío muestran todo su talento. ¿Cómo participar? Ingresa a nuestro Facebook, El Gallinero, y revisa si cumples con los requisitos. Si tienes lo necesario, escríbenos a lacuna.biobiotv.cl y adjunta tu demo. Ya lo sabes, tienes hasta el 24 de septiembre. Pases disponibles en biodiotv.cl o Facebook slash El Gallinero. En Universidad Técnica Federico Santa María, sede Concepción, te ofrecemos las carreras técnicas y de ingeniería que las empresas necesitan. Opta por las áreas de construcción, electricidad, electrónica, informática, mecánica, mantenimiento industrial, química y prevención de riesgos. Nuestra trayectoria nos avala. Si eres trabajador, consulta por los programas de estudios vespertinos. Universidad Técnica Federico Santa María, sede Concepción. www.concepcion.usm.cl ¡Gracias! Nunca pensé que tan lejos viajaría, mi amor Si mientras yo duermo para ti no me voy a dejar